Música Muy buenas noches y os doy como siempre la cordial bienvenida a mi canal. Bueno, como os prometí, hoy voy a entrevistar a mi gran amiga Marisol Pila. De Marisol Pila podría decir muchísimas cosas. Profesionalmente, pues ha sido una persona muy activa. Fijaros que ha sido modelo, estuvo preseleccionada para Miss España, ha trabajado de actriz, presentadora en los años de Jesús Hermida, fue una de las chicas de Jesús Hermida. Ha trabajado en varios programas de televisión. Actualmente colabora con el programa de radio de Onda Radio Guillén en Sevilla, Universo 3000. Y podría decir muchas más cosas en el aspecto profesional de Marisol, que es una gran profesional. Pero ella, ante todo, es mi amiga. Y solo puedo decir que Marisol es una persona transparente, cercana, cariñosa, dulce. Y que para nada le sale esa tontería que tienen algunas personas que han estado ahí en la fama y demás. Es una persona, como digo, muy cercana. Aparte de todo eso, Marisol Pila es tanatóloga. Tiene estudios sobre cómo tratar a las personas que van a morir y también a las personas que han perdido un ser querido. Que es una profesión poco conocida y muy importante. Porque el proceso de la muerte, yo creo, como ahora vamos a ver, es algo difícil de entender y sobre todo de sobrellevar más en Occidente. En Oriente, yo creo que el concepto de la muerte es distinto al que tenemos nosotros. Para saber qué es la muerte, cómo entender la muerte, vida después de la muerte, todo eso y mucho más. Vamos a hablar ya con Marisol Pila. La tenemos en videoconferencia al otro lado. Así que vamos a conectar con ella. Marisol, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? En Sevilla. Muy bien, Alberto. Estupendamente. Qué maravilla poder hablar contigo. ¿Sabes qué pasa? Que la última me entrevistaste tú. Sí. Y ahora te entrevisto yo. La entrevistadora entrevistada. Exactamente. Qué bueno. Sobre todo, ante todo, quiero decir, aunque en la presentación ya lo he dicho, que no entrevisto a Marisol Pila, que es muchas cosas, sino sobre todo entrevisto a mi amiga. Porque este canal es de amigos, sobre todo, y a mí me encanta entrevistar, hablar con amigos. Entonces, empecemos ya por ahí. Bueno, Marisol, vamos a tocar un tema que me gusta mucho porque es un tema que el que me han preguntado mucho mis seguidores, el tema de la muerte es un tema delicado y el cual no podemos, por decir así, quitarlo o decir no está ahí. La muerte está ahí. Pero antes de empezar con este tema apasionante y profundo, yo a todos mis seguidores, no sé si tú me has seguido en mis entrevistas, a todos mis seguidores les hago una pregunta crucial que te voy a hacer a ti. ¿Quién es Marisol Pila? ¿Quién eres? ¿Dónde vienes? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Quién es Marisol Pila? Pues Marisol Pila es una mujer que a través de su vida, pues ha ido estudiando diferentes filosofías con la intención de crecer y conocerme espiritualmente. He llegado a la conclusión de tener más conciencia de que realmente soy un ser espiritual que está teniendo una aventura, que está teniendo una realización física. Es decir, soy un ser espiritual con una experiencia física en este mundo que le llaman la ilusión. Y bueno, y cada día pues aprendo más de todos, me observo más, estoy más pendiente de mis pensamientos, de mi mente, de cuando mi divinidad realmente sale a la luz o cuando es mi mente y mi ego, ¿no? Que ahí tengo que decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Y cambiar la actitud. ¿Y a dónde voy? Bueno, pues voy a seguir aprendiendo a amarme, amar a otros, a dar lo mejor de mí, a dar, a recibir, a seguir con la profesión que me encanta de radio, de poder entrevistar a personas como tú y a otras personas maravillosas que se acercan a mi vida y de que de todos ellos yo me enriquezco. Así que más o menos... ¡Qué bueno! Marisol, yo creo que en Occidente no estamos preparados para la muerte. No quiero decir con esto que en Oriente estén preparados. Lo que quiero decir que quizá la forma de ver la muerte es distinta, ¿no? Quizá los occidentales hacemos más drama, por decirlo así, de la muerte. Para comenzar, ¿qué es la muerte? ¿Cómo podríamos definir la muerte? Fíjate, es una pregunta yo creo tan profunda que puede tener muchas respuestas, pero para ti, tú que has estudiado tanatología, has estado muy cerca con personas que han estado en la muerte y en el borde de la muerte, ¿cómo podríamos explicar qué es la muerte para poder comenzar esta conversación? Bueno, realmente, ya que tú me has recordado y yo he estado trabajando con personas enfermos terminales y que han tenido muchos de ellos experiencias cercanas a la muerte, ellos dicen que la muerte no existe, que simplemente es el paso de una puerta a otra puerta, de un estado a otro estado de conciencia. ¿Por qué se tiene miedo aquí? ¿Se tiene miedo o tabú y no se habla de la muerte? Porque aquí pensamos que nosotros somos solamente lo que es la mente y el cuerpo y no nos damos cuenta, no buscamos dentro de nosotros el ser que realmente mora, el que nos hace respirar, el que respira, el que vive, el que vive dentro de uno. Entonces, cuando no hay esa búsqueda interior, si te queda solamente la parte exterior, tienes un miedo tremendo. Porque piensas que en el momento que te mueres físicamente, ya termina tu existencia. Para mí la muerte, ¿qué te diría yo? O el alma y el cuerpo es como un conductor, como dice Emilio Carrillo, por ejemplo, ¿no? Que dice que el conductor es como el alma o el espíritu y el coche es el cuerpo. Durante nuestra vida, pues vamos viajando de un sitio a otro, nos ponemos bien, nos arreglamos, aprendemos, lloramos, reímos, de todo. Y llega un momento en el que el ser que mora dentro de nosotros, nuestro espíritu, ese conductor del coche, le dice al coche, mira, ha llegado ya tu momento, ya has hecho lo que tenías que hacer aquí, así que prepárate con una enfermedad o un accidente porque vas a regresar a casa. Y siempre nos están dando señales. Lo que pasa es que aquí estamos tan ocupados con cosas que si el internet, que si la televisión, que si, que si, que si, que si, tantísimas cosas que no nos damos tiempo realmente para escuchar esas señales. Lo que es, lo que es tremendo es que pensemos en la vida cuando tenemos la muerte cerca, porque yo he tenido pacientes que han, por situaciones de enfermedad y otras, han tenido la muerte tocándoles la puerta y es como que cuando les ha ocurrido eso me han dicho que de repente como que tuvieron la vida más real o ansiaron más vivir. Tenemos que tener la muerte cerca para, para disfrutar más de la vida, Marisol. Es una pena, yo pienso que el miedo a la muerte es el miedo a la vida, a vivir en totalidad, en profundidad, en disfrutar cada día de lo que se tiene, con lo que se tiene. Lo mismo si tienes mucho que tienes poco, disfrutar cada momento, vivirlo, las cosas sencillas. Cuando tú vives eso, llegas a tener una paz interna, realmente no tienes miedo a la muerte, estás viviendo. Y no hace falta hacer grandes cosas, ¿no? Para vivir. Las cosas sencillas, pasear, yo que sé, a tu perro, ir por un parque, meditar, observar los árboles, escuchar los pajaritos, ver a las parejas por un parque, escuchar reír a los niños. Yo creo que la vida es la alegría, el llanto, es todo. Pero nos da tanto miedo el mirarnos, el ver realmente cómo somos, empezamos a poner capas, capas, capas para no vernos. Y yo creo que ese realmente es el miedo. Nadie es perfecto aquí, todos tenemos que aprender, todos tenemos nuestros errores y nuestros aciertos. Y realmente, si nos damos cuenta de lo que más aprendemos, somos de nuestros errores. Entonces, ahí viene como un tic que nos dice, uy, por ahí no puedo ir, ¿no? Y yo pienso, como tú dices, ese miedo que se tiene en Occidente, es que todo va demasiado rápido. Demasiado rápido y no nos paramos a disfrutar ni siquiera de nuestra mascota o de nuestros hijos o de nuestra pareja. Porque o estamos trabajando o estamos... Quizá, Marisol, quizá digo, pensando, quizá la mayor tragedia de la muerte es no estar conscientes de la muerte. Porque, de repente, aparece un día la muerte, no la esperábamos, porque como no estamos conscientes de ello, y viene la gran tragedia. Entonces, yo a veces me planteo, ¿uno tiene que estar pensando en la muerte por si viene la muerte? ¿O no tenemos que pensar en la muerte y vivir cada momento como si fuera el último? No sé, ¿cómo lo ves tú esto? Pues mira, te voy a contar. Estuve leyendo hace tiempo en YouTube una información que salió de una isla que está en el Pacífico. Y todos los habitantes de esa isla, todos los días piensan en la muerte. Y es curioso porque es la gente que menos suicidios hay, realmente no hay suicidios, no hay crímenes. La gente vive más intensamente, ama más intensamente, colabora más el uno con el otro. Cuando tú piensas que puede ser el último día, porque nunca sabemos. Nunca sabemos. Tú sabes cuando estás en tu casa, pero cuando sales, ¿qué pasa? La muerte no tiene edad. Nos puede venir en cualquier momento, pero siempre dejamos todo para después. Para después. ¿Cómo voy a pensar en la muerte si estoy viviendo? Pero piensa en la muerte de una forma positiva. No en la forma que se acaba todo y ya, ¿no? Eso que dices de que la muerte no tiene edad, era justo casi la pregunta siguiente que tenía preparada. Porque yo creo que la muerte no ha sido igual de una persona que tiene 95 años, de una persona, un niño que tiene 10 años. Yo recuerdo de las cosas que tengo en mi mente, yo he estado, como tú sabes, más de 21 años tratando pacientes. Yo recuerdo una niña que se llamaba Celia. Es de estas cosas que no puedes olvidar, que tenía leucemia. Entonces, la niña había estado varias veces ingresada por su enfermedad. Y yo creo que la última vez que la vi, fíjate lo que te voy a decir, tengo la sensación que la niña ya sabía que se iba a morir. No, no es que lo dijera, pero la forma en la que la niña me hablaba. Lo que quiero decirte con esto es que, como ella me hablaba, estaba como más preparada para ese suceso que la madre, que con sus miradas y su comportamiento hacía un drama de todo, ¿no? Tenía a la niña como exageradamente cuidada, no sé si me entiendes, como diciendo a mi niña que está así muy enfermita, ¿no? Entonces, también eso es muy importante, ¿no? El entender la muerte desde las distintas fases de la edad del ser humano. Precisamente esa historia que tú cuentas, hay algo muy parecido en los libros escritos por la doctora Cule Ross. ¿Qué de ella vamos a hablar ahora? Dos especialidades médicas, ¿no? Que era anestesista o anestesióloga y aparte psiquiatra. Y ella realmente estuvo toda su vida al pie de la cama de los enfermos terminales. Y ella contaba precisamente lo que le pasa a los niños cuando se van a morir. Como tú dices, los niños lo saben, lo intuyen. Y ella cuenta en uno de sus libros que una niña, que estaba realmente muy enfermita, tuvo una experiencia, una SM, una experiencia cercana a la muerte. Y cuando regresó, pues pintó en un papel que había visto a su perrito, una ciudad de luz, sus abuelos y gente maravillosa. Y le daba vergüenza enseñarlo a su mamá porque su mamá no quería que se fuera. Su mamá le rogaba todo el tiempo que se pusiera buena, que venga adelante, que tú puedes. Y llegó un momento que ella ya estaba, después de recuperarse de esa experiencia, se encontraba ya tan mal que un día le dice a su mamá. Mamá, estoy estupendamente, hoy me siento muy bien, por favor mamá, vete a descansar porque hoy estoy muy bien, hoy es mi día. La mamá se fue y la niña aprovechó para morirse. Porque el amor de la mamá no le permitía que ese alma pudiera partir. Hay momentos que son tan críticos en los niños, nosotros pensamos que como son tan pequeñitos que le queda mucha vida por vivir. Pero no sabemos ese alma, qué ha venido a hacer aquí, el tiempo que tiene que estar y el aprendizaje que trae a esa familia. Por supuesto es un aprendizaje dolorosísimo porque la muerte de un hijo es lo más doloroso que puede haber. No lo sé directamente por sí, por mis padres, porque perdió un hijo, perdía a mi hermano, ¿no? Entonces sé ese dolor tan grande que se lleva. Pero cuando tienes nociones o sensaciones y a veces nociones, sensaciones que está cerca de ti, no sé si te ha pasado. O si te han contado algún paciente algo sobre eso. Después de haber fallecido ese niño, esa niña, han sentido, han escuchado, han sentido su olor algo. Sabes que estaba pensando también que si la muerte es de un ser querido, que yo lo he experimentado porque he perdido a gente que quiero, obviamente, entre ellas mi hermana. Pero si es terrible perder a un ser querido, yo creo que igual lo que más duro puede ser para un ser humano es perder a un hijo. Es decir, es como contra la natura, ¿no? Estamos preparados, bueno, eso de preparados. O está todo arreglado de tal manera que primero se muere el padre y luego el hijo. Entonces cuando por un accidente o una enfermedad el hijo se va antes que los padres, yo creo que esa, yo claro, esa situación no la he habido porque mis hijos están vivos. Pero quiero pensar que esa debe ser un trauma, un shock muy difícil de superar, ¿verdad Marisol? Por lo que yo he podido conocer matrimonios que han perdido a sus hijos, aparte de mis padres, otros matrimonios, realmente es un shock tremendo. Eso no se olvida en la vida. Llega un tiempo en el que empiezas a superarlo y a verlo desde otro ángulo. Ayuda mucho cuando las personas que han tenido este tipo de experiencia se reúnen porque hay grupos que los lleva un terapeuta o un psicólogo para ayudar precisamente a pasar este trauma tan grande. Y se juntan pues muchos matrimonios que han perdido a sus hijos o hijos que han perdido a sus padres. Eso realmente es de gran ayuda porque te das cuenta que no solamente te pasa a ti, le pasa a muchísima gente. Y una vez que estás en estos centros, hay personas que son tan amorosas y que te dan diferentes informaciones a través de libros, de vídeos, de hablar con doctores que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y empiezas a informarte que realmente la muerte no ha quedado aquí, que hay algo más. Fíjate que, bueno, yo creo que tú sabes que yo trabajo también con el tarot. Y fíjate que una de las cartas del tarot, la carta 13, es la carta de la muerte. Y en el tarot se enseña, contrario a lo que digan muchos, que esta carta no habla de muerte, sino que esta carta es una carta de transformación, de transmutación. Creo, creo, no sé qué opinas tú Marisol, que así debía verse la muerte, no como el fin de algo, sino como una transición a algo. Y ya ahí entramos en el mundo o en el terreno del espíritu. ¿Qué opinas? Opino que es eso, exactamente, que la muerte es una transformación. Es un cambio de una vida para otra vida, porque la vida no se acaba. Es una vida física y mucho más densa para ir a otra vida, mucho más liviana y diferente. Y por lo que cuentan las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, y no quiero que se me olvide una experiencia ya que hemos hablado de niños, que tuve los años que vivir en Ecuador. Porque, Marisol, perdona que te corte, para que no perdamos el hilo y nuestros oyentes sepan algo muy importante, tú colaboraste con una asociación, que no recordará el nombre. Sí, con una fundación que se llamaba Regalo del Corazón. Eso es. Lo que tratábamos allí era de ayudar al tránsito a las personas y enfermos terminales. Aunque terminales somos todos, porque nadie sabe cuándo te cortan. O sea, que hacíais una labor parecida a la que hacía la doctora Cuber Ross con los terminales, ¿no? Más o menos. Bueno, nosotros anteriormente habíamos trabajado en una serie de seminarios INSAGE internacionales, que están avalados por la Universidad de Santa Mónica, y un grupo de personas que habíamos hecho esos seminarios durante cuatro o cinco años, pensamos que por qué no hacíamos una fundación para ayudar precisamente a tener una buena muerte a las personas que ya están cerca del tránsito. Y también cómo ayudar a las personas, a los cuidadores de los enfermos y también a personal de la salud. Y realmente estos cursos eran maravillosos. Uno de ellos los dio, bueno, Ramón Martínez, una persona que había trabajado con la madre Teresa de Calcuta. Y era maravilloso porque las personas tenían una transformación increíble. Antes de llegar al estado de muerte, muchos entraban con muchísimo rencor, con mucha ira, porque me ha pasado a mí, porque no le ha pasado a otra persona. O sea, había un chico que le había atropellado un autobús y ya estaba esperando hasta matar al señor del autobús. Tenía un odio tremendo, normal, ¿no? Pero estaba destrozando a su familia, a todo el mundo. Bueno, pues cuando esa persona entendió que el odio y el resentimiento es el veneno que tú te tomas, creyendo que la otra persona se va a morir, hizo chique y cambió completamente. ¿Sabes, Marisol? No sé si te lo he contado alguna vez. Somos amigos, pero yo no sé si te lo he contado. Yo por unos 12 años así he trabajado en residencias geriátricas, como soy de clínica, con ancianos. Y obviamente he estado cerca de la muerte. Bueno, cerca no, ahí. Y yo recuerdo muchos ancianos de estos que les coges cariño, cuando ya estaban los pobrecitos ya al límite, ¿no? Y recuerdo de algunos que mencionaban constantemente, va, a mí me da igual la vida, va, a mí no sé qué. Pero cuando estaban en esa situación cerca de la muerte, cómo todos aferraban y cómo todos te contaban lo bonito que era la vida. Entonces, vuelvo a hacerte casi la misma pregunta que antes. ¿Tenemos que estar cerca de la muerte para apreciar la vida? Lo mismo te digo que no, pero sabes que sí ayuda. Sí ayuda. Porque si tienes un ser querido que ha fallecido, en ese momento es como replantearte tu propia vida. Yo he perdido en un año a dos amigas, ¿no? Aparte de estar con muchos enfermos terminales que luego fallecieron. A algunos les coge realmente muchísimo cariño. Otros, gracias a Dios, no fallecieron todavía. Y todos ellos, hasta el último momento, te muestran las fases del duelo. Te muestran ese miedo, te muestran esa ira, te muestran por qué me ha tenido que mandar Dios. Esto es un castigo. ¿Por qué ahora a mí, si todavía me quedan muchas cosas por hacer, no? Pero que es curioso que en este seminario, recuerdo a un señor que murió a los dos días de terminar el seminario y estuvo muy pocas horas, su hija lo llevó al seminario. Y estuvo dos horas, se fue a la casa y la hija le dice, ay, papá, perdóname porque estás tan malito y yo te he traído para acá y mira cómo estás. Y entonces el papá le decía, no, porque gracias a hablar de la muerte, a enfrentarme a ella, a conocer que hay otra vida, a conocer que yo no soy realmente este cuerpo, he entendido por qué a mí y qué es lo que tengo que aprender con esta experiencia que estoy viviendo. Y ahora estoy en paz y me puedo ir en paz, hija mía. En esta entrevista, Marisol, en esta entrevista, obviamente, aunque tú ya la has mencionado, no podemos obviar a la doctora Elizabeth Cuberros. No, no podemos obviarla. De hecho, fue una de las primeras que yo estudié hace muchísimos años. Creo que el primer libro que yo leí de ella fue La Rueda de la Vida, aunque he leído muchos más. Y te voy a decir una cosa, ahora hablamos de ella y explicamos quién era, pero creo que fue en ese libro, si mal no recuerdo, leí algo que me puso los pelos de punta. La doctora Elizabeth Cuberros, como tú sabes, era psiquiatra. Y luego se trasladó a Estados Unidos porque ella creo que era alemana o algo así. Y se casó con un hombre de Estados Unidos y tal. Y empieza a trabajar en un hospital con terminales. Pero ella cuenta en sus memorias que cuando estaba estudiando medicina, las prácticas estas que hacen, que la llevaron a los campos de Auschwitz, a los campos de concentración, y ella cuenta que cuando estuvo en el barracón de los niños, que había dibujadas maripositas con tiza. Y ella no pudo comprender todavía eso. Y cuando ya empezó a trabajar con terminales, vio cómo algunos niños en Estados Unidos dibujaban maripositas. Entonces, lo que hablaba antes de cómo los niños pueden tener esa sensibilidad de saber cuándo van a partir, ese hecho me dejó estupefacto. Y me hizo entender que ahí pasaba algo. La doctora Cuberros fue una de las pioneras en afirmar, por eso la retiraron del colegio de médicos. La tuvieron de bruja y de todo. Fue una de las primeras en afirmar que hay vida después de la muerte. ¿Qué es para ti la doctora Cuberros y sus estudios? Tenemos que hablar de ella. ¿Qué ha significado para ti la doctora Elizabeth Cuberros? Pues mira, para mí fue, tanto ella como el doctor Raymond Moody, fue como llegar a las respuestas que yo estaba necesitando. Lo que tú comentas respecto a los niños que pintaban los gusanitos de seda y luego las mariposas, los niños, como acaban de llegar del otro lado, llevan menos tiempo aquí, no tienen tanto apego como tenemos nosotros a la vida. Y están más en conexión con el otro lado, sobre todo los niños hasta los 7 años aproximadamente. Entonces ellos lo tienen como más asumido, están más preparados para esta situación que realmente los mayores. La doctora Cuberros para mí fue iniciar la investigación en mi vida y durante más de 25 o 30 años he estado investigando precisamente sobre las ECM. El doctor Raymond Moody, bueno, empecé a estudiar, a leer todo lo que caía en mis manos respecto a estos temas, como morir en paz del doctor Bruce Goldberg, como la doctora Mary Niel, que es una traumatóloga y que ella tuvo una ECM también. También estudié Anita Morgani, no sé si ella sabe sobre él. Tengo su libro. Y en uno de mis libros la menciono, sí, sí. Y entonces todos estos libros es una búsqueda, una búsqueda interior, no solamente para mí, sino para ayudar también a otras personas. A mí me ha traído desde la doctora Cuberros, doctor Raymond Moody, que además en el año 89, 90, que fue cuando yo tuve la oportunidad de ver a una persona muy amiga del doctor Raymond Moody y pude escuchar, se llama Daniel Brankley, que tuvo una experiencia cercana a la muerte en Madrid, justo yo trabajaba en televisión española. A partir de ahí, Cuberros, doctor Raymond Moody, él fue una transformación en mi vida. Fue decir, bueno, transformación hasta religiosa, espiritual, en todo. Fue como abrirme, como decir, esto era lo que yo estaba buscando, esto es lo que realmente me llena, qué es lo que hay de verdad en el otro lado. Y como no me creía todo, pues empecé a indagar más, a estudiar más. Y, por ejemplo, el doctor Raymond Moody me impresionó mucho, lo mismo que la doctora Cule Ross, porque además en sus libros te pone cada detalle de lo que pasaban los enfermos antes de su periodo de despiación, ¿no? Como decirte, por ejemplo, que ninguno de los enfermos son conscientes en el extractor de la muerte. Parece que el alma se va antes. Es algo que a nosotros nos da mucho miedo, ¿no? Que pensamos, Dios mío, últimamente además, como hay tantos aparatos técnicos y la vida se alarga muchísimo más, te quedan hasta el último respiro y te da miedo, sobre todo cuando estás enfermo de eso, ¿no? Entonces, ella decía que realmente, por las investigaciones que había hecho desde niño hasta personas mayores, le comentaban, los que habían tenido las SM, que ellos no veían el extractor de la muerte, que el alma sale antes. Entonces, a través de toda esta información, ha sido como un cambiar mi chip también, de ser más responsable de mi vida, de mis actos, más consciente, de ser más amorosa, de estar más pendiente de los demás, de ser menos egoísta. Por eso me metí, pues, a trabajar con la fundación y muchas veces, pues, me voy a hospitales, a hablar con los enfermos, a pasar un rato con ellos, aunque no le hable de las experiencias cercanas a la muerte. Solamente es estar ahí con ellos, abrazarlos, tocarlos, escucharlos, sentir que son importantes, no sé, llevarles un poco de paz. Porque, claro, habría dos facetas aquí. Es decir, cómo ayudar al que se va a morir o al que va a partir y cómo ayudar a los que, a los familiares de los que han partido. De hecho, la doctora Cuburros, tú sabes, creó lo que se llaman las cinco fases del duelo. Exactamente. La ira, la depresión, etc. Entonces, siguiendo ese hilo, yo te preguntaría, tanto para las dos partes, una persona que sabe o que creo que le han dicho que va a morir, que es inevitable por algún tipo de enfermedad irreversible, y para sus familiares a los dos, Marisol, ¿qué consejos se les puede dar para que puedan sobre ella, sobrellevar dentro de lo que se puede, claro, a este periodo? Mira, antes de que la persona fallezca y si se tiene oportunidad, porque la persona puede hablar todavía y puede escuchar, lo más importante es que los familiares estén cerca y de ayudarle a solucionar los asuntos pendientes, si es que tienen asuntos pendientes. Dejarlos hablar, que sean sinceros, no interrumpirles. Si ellos a veces se ponen agresivos con nosotros, no tomarlo como algo personal, porque eso viene a causa del dolor que tienen y el miedo también al proceso que van a tener. Es una reacción normal. Exactamente. Pero normal no solamente para que van a morir. También nos pasa cuando tenemos un divorcio o tenemos una pérdida. Entonces, es importante estar primero cerca de la persona que va a fallecer. ¿Y qué es lo que podemos hacer aparte de escucharla? Hay diferentes terapias muy sencillas, no hace falta hacer grandes cosas con las que le podemos ayudar. No solamente a ellos, sí que la familia también se ayuda, pues a través de la meditación, a través de la visualización, a través de escribir una carta o de ponerle la música o leerle un libro que a ellos les gusta. Es una forma de prepararse. Es muy importante que cuando hay una persona que está con un enfermo terminal, no quiera cambiar sus creencias. Hay que tener mucho respeto con eso. Y en vez de cambiar las creencias, lo que hay es que fortalecerle en su fe. Y ahí se le puede comentar después de haberte fortalecido y en su fe, decir, mira, sabes que yo he leído tal cosa, he conocido gente que han tenido esta experiencia. Si tú ves que son receptivos a esto, entonces coges y lo hablas. Y es muy tranquilizador. Cuando tú dejas que la otra persona hable, que muestre todos sus sentimientos, llega un momento en que llega un estado de reconciliación, de paz y de calma, después de pasar un proceso, que como tú me decías, que es el duelo. Si quieres, y tenemos tiempo, te puedo decir más o menos un poquito de las fases del duelo. Pero antes que se me olvide, hay muchos enfermos que dependiendo de su vida, hay los que han tenido una buena vida, suelen ser personas muy agradecidas con la vida que han tenido, con la familia, con el trabajo, con lo que han tenido. Y lo mismo que han vivido mueren así. Pero hay otras personas que empiezan a venirle los arrepentimientos. Y es muy importante decirlo. Mejor no esperar a que llegue ese momento para poder cambiar un poco. Arrepentimientos de no haber tenido la suficiente fuerza o coraje para dejar a la persona que está al lado nuestro que no nos hace feliz. Arrepentimiento por haber trabajado demasiado y no haber disfrutado de los hijos y de la pareja de uno. Arrepentimiento de no decir lo mucho que amas a esa persona. Arrepentimiento por haber tenido un ego tan grande que no has dejado ni siquiera a hablar a la persona que tenías al lado. Vienen muchos arrepentimientos y hay que ayudarles también en eso. Que suelten, que suelten todo eso. Y una vez que sueltan eso, empieza a venir otra fase. Y ahora empezamos con las fases del duelo. Sí, las puedes explicar, por favor, las fases del duelo. La primera, la negación. Y eso lo hacemos lo mismo que si son enfermos terminales, que si son personas que se han divorciado, han perdido una casa, han perdido a una mascota, más o menos, son las mismas fases las que se pasan. La negación es la dificultad para aceptar la realidad que tenemos en ese momento. Y nos causa tanto dolor que intentamos evadirla, decir que esto no es real y que no está pasando. entonces nos estamos autoengañando. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, en algún momento hay que enfrentar esa realidad. Luego viene lo que es la rabia, la culpa, la ira. Y vienen los y si. Y a los y si les llamo yo. ¿Y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si yo hubiera hecho aquello? ¿Por qué no le dije tal cosa? ¿Por qué no estuve de tal manera o de otra manera? Y todo eso viene porque todavía tenemos expectativas de que podemos salvar a esa persona de alguna manera. Entonces no estamos viendo la realidad de la situación. Y después de tanto y si y es bueno llorar. Hay mucha gente que le da vergüenza llorar y sin embargo llorar es muy sanador porque te ayuda a quitarte, a desgarrar todo ese dolor que tienes en el alma, sacar esa fe. ¿Sabes Marisol? No, no te quiero cortar. ¿Sabes que cuando se fue mi hermana cuando se fue mi hermana yo estuve como dos años sin llorar y un día de buenas así sin saber cómo rompí a llorar y estuve varios días llorando yo creo que fue el momento de sanación para mí de lo que estás diciendo tú. Esa fase es importante llorar, sacar lo que tienes ahí. Es importantísimo y qué curioso que la etapa de la culpa y de la ira se presenta en todas las fases del duelo. De una sube, baja, sube, baja hasta que llegas a la fase terminal. La siguiente fase pues es la negociación. Empiezas a renegociar y empiezas a decirle Dios mío si me curas a esta persona yo voy a misa todos los domingos o yo cambio mi vida o dejo de fumar. Es una forma de autoengaño. Exactamente, te autoengañas. ¿Qué es lo que puedes hacer mejor? Es hablar, hablar, desahogarte, hablar con los familiares, hablar con un amigo, muchas veces hasta con los desconocidos. Empiezas a tener una sanación con ellos y ves una compasión de gente que realmente no te conoce y es como decirte oye, párate, párate, deja de negociar y mira realmente qué es lo que está pasando. después de la negociación viene lo que es la depresión. La pérdida a veces es tan dolorosa por ejemplo cuando muere pues un hijo de repente ¿no? en un accidente de repente es tan doloroso. Lo que te decía yo antes es que es más doloroso. Claro, entonces te metes en un hoyo tan profundo, tan profundo que no ves salida, no ves salida y hay personas que están más tiempo en esta situación menos tiempo dependiendo de la fuerza que tenga. Es muy importante que en este aspecto cuando es una muerte tan violenta o por un suicidio también que busquemos ayuda a un terapeuta, a un psicólogo, a algún profesional que realmente esté preparado para llevar este asunto. Después de la depresión llega un momento en que empiezas a darte cuenta cuando ya empiezas a salir. Y viene la aceptación. Exactamente, pero primero empiezas a darte cuenta, empiezas a mirar el pasado y te das cuenta que a lo mejor eso era lo mejor que te hubiera pasado a ti o a esa persona porque qué forma de vida hubiera tenido a lo mejor en un enfermo. Hasta que llega lo que es la aceptación. La aceptación pues es cuando aceptas que este ser querido se ha ido, aceptas a veces de buena gana, menos ganas, pero llega el momento en que lo aceptas de tal manera que tienes paz, paz interior y empiezas a mirar hacia adelante, hacia lo que la vida tiene para ofrecer y cuando miras hacia atrás lo que ves es el aprendizaje que trae esa situación tan dolorosa. Y realmente tu vida cambia el 100%. Yo sé que a ti te ha pasado por tu hermana, por mi hermano y por las personas que he tenido alrededor que han tenido esta experiencia. Es un cambio total. Marisol, yo he tenido en mis consultas a personas que estaban a punto de morir, a otras que han perdido sus seres queridos, pero fíjate, quizá los pacientes que más dolor me han hecho pasar eran que he tenido unos cuantos, aquellos que venían a decirme que habían decidido quitarse la vida. Personas que dicen yo ya no tengo sentido, mi vida no tiene sentido, estoy cansado de vivir o nadie me quiere o me encuentro solo. Es decir, esas fases que has hablado antes, las cinco fases de la doctora Cooper Ross están muy bien adaptadas para tanto los moribundos como para sus familiares, pero para alguien que se quiere quitar la vida, ¿qué se le puede decir o cómo se le puede ayudar, Marisol? Pues mira, ¿sabes a mí lo que me ayudó muchísimo? El primer vídeo que yo vi del doctor Raymond Moody que fue sobre la experiencia de más de 2.000 personas que habían tenido experiencia cercana a la muerte. En este vídeo, que lo pueden encontrar cualquier persona en YouTube, es vida después de la vida del doctor Raymond Moody, sale una enfermera, una enfermera que se pegó un tiro. Entonces, esta enfermera cuenta que inmediatamente de pegarse el tiro, dice que ve delante de ella a un ser, a un ser de luz maravilloso en que las cualidades que emana son cualidades que para ella le parece femenina, compasión, intuición, atruismo, empatía, ¿no? Algo que ella consideraba más femenino. y este ser la trata con una compasión tremenda sin juzgarla. Y ella llega un momento en que le dice, sienten tanto amor por este ser, decía, ¿dónde estabas cuando yo te necesitaba? Y este ser maravilloso, que era su divinidad que estaba enfrente, le decía, siempre he estado junto a ti, pero tú no has sabido verme. Y es curioso que luego este ser le muestra toda su vida, desde el nacimiento hasta el momento de quitarse la vida. Y ella ve que es una vida de dolor tremenda. Y este ser le dice, mira, tiene dos opciones, tiene la opción de seguir con la experiencia que estás viviendo, pero de alguna manera la otra opción es que tú tienes que volver a pasar por todas las vicisitudes y dolores que ha pasado en tu vida. Es decir, no te estás escapando, porque si te quitas la vida tienes que de alguna manera, ahí viene la reencarnación, ¿no? Tienes que volver a vivir tu vida y partir de ese momento en que te quitaste la vida. Entonces, no te estás escapando. Porque, Marisol, hablando de la muerte, la muerte tiene muchas formas, no solo la muerte física, sino puede haber una muerte moral o emocional. De hecho, yo me encontraba muchísimas, muchísimas, muchísimas personas, pacientes y amigos que me han dicho yo estoy muerto en vida. Eso quizá es lo más terrible de la experiencia humana, ¿no? Una persona, por los motivos que sean, los que sean, no puede estar disfrutando de la vida. Marisol, hay una película que ayuda a muchas personas a dar esperanza, que es una película basada en los libros de Chico Javier, que fue un gran medium en nuestro hogar, ¿vale? Es una película, bueno, bonita, y esa película está basada en unos contactos que Chico Javier tuvo con un ser que ya había fallecido, que era un doctor, ¿de acuerdo? Y esa película, pues, muestra bastante, bastante bien, cercano a la descripción que hacían los pacientes de la doctora Cooper Ross. Todos hablaban de un túnel, hablaban de un lugar maravilloso y demás. ¿Tú cómo ves ese lugar? Así, personalmente, Marisol Pila, ¿cómo ve ese lugar? Llámalo cielo, llámalo paraíso, no sé, como tú, ¿cómo lo ves? Pues mira, la respuesta es la siguiente, tuve la oportunidad de hablar con un medium muy bueno y hablar con mi padre. Y cuando yo le pregunté a mi padre, papá, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Y él me dijo, en el lugar donde estoy hay mucho amor, paz, armonía y alegría. Nosotros aprendemos sin dolor. Porque, claro, yo te digo, Marisol, si no hubiera esa visión de un mundo maravilloso después de la muerte, es como que no tendría sentido la vida. Es decir, viviríamos unos años, nos morimos y ya está. Es decir, creo que el aliciente de pensar que hay una vida mejor o distinta a la nuestra es lo que hace y que muchas personas que creemos en esto vivamos la vida de una forma más más bella, más bonita, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, exactamente, pero bueno, no todas las experiencias son bonitas de las personas que han tenido esto. Efectivamente, no todas. Hay personas que han tenido experiencias realmente muy tenebrosas y esas personas cuando han regresado han cambiado totalmente sus vidas. Hay algunos que se les quitan miedo a la muerte, hay otros que no, que necesitan terapia. Depende mucho también de tu vida, de tus creencias. Yo creo que eso influye mucho, pero por lo general cuando ya pasas esa fase, aunque te encuentres en un sitio más tenebroso, solamente con pensar en la luz se abre. Yo no sé si has visto la película esta de Entre Fantasmas. Sí, sí, sí. Bueno, el Jane Van Praat, que es el medium que bueno, fue ejecutor de esta película, justo la protagonista es una amiga de él, no es tan joven ni tan maravillosa, y su amiga tiene la misión de llevar las almas que se quedan por aquí a la luz. Y yo le recomendaría a las personas que si tienen la opción de poder comprar o poder leer sus libros, hay uno que se llama Aprendiendo del dolor, Asuntos pendientes, Alcanzando el cielo, Hablando con el cielo, nos dan muchas historias, nos cuentan muchas historias que le cuentan los seres que están en el otro lado de cómo están, cómo se sienten, qué es lo que hacen, cómo se vive en el otro lado. Y yo pienso que eso es una ayuda muy grande para por lo menos, bueno, para quitarte un poco el miedo a la muerte, para tener como más aliciente al otro lado. Es curioso que hay personas que no creen nada, hay muchas personas y están muy bien, hay que respetar también eso. en el video del doctor Raymond Mubi sale un ruso que lo mató la KGB y estuvo tres días muerto dentro de, bueno, de las cámaras, ¿no? Y es curioso que él no creía en nada y decía que una vez que lo habían asesinado, falleció, salió de su cuerpo, dice que lo que había era oscuridad, miedo, y qué hago yo aquí, dónde estoy, y cómo puedo estar en otro sitio sin mi cuerpo, pero a la misma vez estoy con mi cuerpo, es decir, con otro cuerpo. Él decía que solamente con pensar en la luz, inmediatamente la luz abre las puertas para recibirte, inmediatamente, y vienen tus seres queridos, viene este ser maravilloso, llámale Dios, llámale Jesús, llámale Mahoma o llámale Buda, el que quieras llamarle. Porque claro, Marisol, el tema de la vida después de la muerte siempre se ha relacionado erróneamente con la creencia religiosa. Pero es que la doctora Cooper Ross, Elizabeth Cooper Ross, en los muchos, en 20 años que estuvo haciendo expedientes con gente que había regresado, entre ellos había ateos, personas que no creían en nada y mencionaban lo mismo, ese lugar, ese túnel y ese sitio donde había seres maravillosos, o sea, que no tiene que ver con la religión necesariamente. No tiene nada que ver, además, cuando tú te encuentras con este ser que te ama incondicionalmente, que no te juzga, que lo único que te preguntan es cuando llegas, te amas y te aceptas como yo te amo y te acepto, es decir, has aprendido a amarte y amar a los demás y muestras tu vida y cuando tú muestras tu vida vas a ver todas aquellas acciones, actos, no los maravillosos que tú piensas que son los importantes, sino aquellas pequeñas cosas que haces por amor y esas pequeñas cosas que haces por amor tú las vas a recibir, lo mismo que las cosas que haces que son dolorosas que tú haces a los demás, también la vas a vivir tú. Entonces, yo creo que eso es una enseñanza muy como cautivadora y como que te dice oye, ¿cómo estoy actuando yo en mi vida? ¿Qué pasa? Porque todo está al descubierto, es decir, cuando te muestras en tu vida se ve todo al mismo tiempo, lo ves como en una película, como si tú fueras el actor, el director, protagonista, todo. Y eso nos habla muy bien en el libro Salvado por la Luz, Daniel Brankley. Daniel Brankley, según él contaba, era una persona, yo lo vi en directo en Madrid, ¿no? Se lo mató a un rayo, estuvo muerte como dos, tuvo experiencia cercana a la muerte como dos veces y él decía que realmente era malo de malos sentimientos. Y cuando él vio la película de su vida y vio tanto daño como había hecho a los demás, Dios no le juzgó ni lo castigó. Lo único que le dijo es mira lo que has hecho con tu vida. Si hablamos de muerte, de vida después de la muerte, en esta entrevista no podemos dejar de hablar de reencarnación, de otras vidas. ¿Tú qué opinas de la reencarnación y qué opinas sobre si realmente los que estamos aquí, muchos, estamos reencarnados y si es así, ¿por qué es necesaria la reencarnación y para qué? Ya sé que son muchas preguntas. Bueno, yo sí creo en la reencarnación. Yo también. Yo también. En la experiencia propia he podido ver algunas de mis vidas anteriores sin que me hipnotizaran en absoluto. Solamente con... Sin hacerte regresiones. Sí, y además fue con una persona que había tenido una experiencia cercana a la muerte y que tenía la habilidad de poder ver lo mismo que yo estaba viviendo. Eso me ayudó a entender algunos traumas que yo tenía, algunos miedos que yo tenía, por ejemplo, respecto a la Inquisición. Yo tenía mucho miedo todo lo que era referente al tema de la Inquisición hasta las películas y yo he trabajado como actriz y como se hace las películas, pero no soportaba y una de las veces me llevaron a ver un museo respecto a los horrores de la Inquisición y es que me tuve que salir porque me puse malísima. Pero a través de yo ver esta vida que yo tuve pude entender muchas situaciones de mi vida actual y que desaparecieran muchos miedos y darme cuenta oye, pues si yo he tenido una vida habré tenido miles, habré tenido muchas, muchas vidas. ¿Por qué no puede ser? Bueno, no solamente me ha pasado a mí, ahí tú conoces perfectamente que hay muchos psiquiatras como Carl Jung que tuvo experiencia cercana a la muerte, que también creía en la recarnación, Tolstoy. El doctor Brian Wells y muchos que han trabajado con Inopsis y con este tema. Oye, Marisol, para terminar, te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Es posible que algunas personas que nos estén viendo hayan perdido un ser querido? ¿Es posible que algunos que nos estén viendo les hayan diagnosticado alguna enfermedad en la cual pueda que su vida se vaya a terminar pronto? ¿O es posible también que alguna persona que nos esté viendo esté pensando en quitarse la vida? Para todos ellos, porque la muerte está entrelazada en todos ellos, ¿qué consejos se les podría dar tanto a los que se quieren ir, a los que se van a ir y a los que luego perderán a un ser querido? Como consejo final, Marisol. Bueno, la persona que quiere quitarse la vida y está enfocada a eso, por lo general lo hace. Pero yo les diría, hay muchos que intentan quitarse la vida para llamar la atención. Eso no son suicidas, son teatreros, les llamo yo. Exactamente. Yo les diría que cuando se encuentren en ese agujero tan profundo, solamente que miren el cielo, que observen su respiración, que observen los pájaros, que pidan ayuda, que hablen con alguien aunque sea un desconocido, que hay otras opciones para salir del desestado, que no se acaba con la muerte, que si intentas quitarte la vida, de alguna forma tienes que volver a pasar otra vez por lo mismo, que no te estás escapando y que además con tu muerte vas a crear un dolor tan tremendo a toda la gente que tienes alrededor, que tú mismo cuando salgas de tu cuerpo vas a sufrir inmensamente y vas a estar todo el tiempo viendo el daño que has hecho hasta que te des cuenta y te perdones a ti mismo por el daño que has hecho a otros. Entonces, yo le diría eso que busque ayuda de alguna forma. Hay casos que son tan difíciles y cuando está uno encerrado en esos hoyos busque un amigo, un profesional como te he dicho. Hasta cualquier persona desconocida muchas veces es más eficiente que hasta un familiar que tenemos nosotros al lado. Luego, ¿me puedes recordar un poco las otras preguntas? Una persona, imagínate que le han diagnosticado un cáncer o cualquier enfermedad en la cual ya no hay reversión y en pocos meses o en corto periodo de tiempo va a perder la vida. Se va a ir. ¿Qué se le puede decir a esa persona que sabe que va a morir? Bueno, sé que es delicado el tema pero lo teníamos que tratar porque está ahí. Sí, la verdad es que no es fácil. No es fácil. Esa persona va a pasar un proceso de duelo. Cuando te diga, cuando el médico te dice eso puedes decir pues puedo luchar con todas mis fuerzas para evitar esta realidad una vez que asumes que realmente es lo que te viene pues yo pienso que se pare un poco a mirarse dentro. Si le es posible cambiar la actitud, la actitud de negativa a positiva, que vea qué es lo que ha aprendido en su vida, cómo puede mejorar esos días que le quedan de vida, cómo puede ayudarse y cómo puede ayudar a su familia. Te puedo contar un caso muy rápido que me contó en una ocasión Emilio Carrillo. Él va a muchos hospitales a hablar sobre experiencias cercanas a la muerte porque él vivió algo parecido. Exactamente. Bueno, pues él contaba que había dos personas que estuvieron atendiendo a lo que él comentaba. Uno de ellos, los dos, tenían cáncer terminal y para que veas la diferencia de uno cuando él terminó la conversación de todo lo que hay después, de cómo hay que luchar por la vida también, porque hay veces que dice, bueno, pues me dejo morir, Luchar también por la vida y si ya te das cuenta que no, relájate de alguna manera. Pero mira, arregla tus asuntos pendientes primero. Bueno, pues de estos dos pacientes, uno de ellos le dijo, Emilio, ¿sabes que gracias al cáncer yo he cambiado mi vida porque era un hombre insoportable? Mis hijos no querían saber nada de mí, mi mujer se había separado de mí porque yo era inaguantable y a través del cáncer di un cambio total a mi vida. Hoy en día mis hijos vienen todos los días a verme y mi mujer también y como tú dices, observo las señales y aunque los médicos me han dicho que me quedan tres meses, yo sé que me quedan días. A los dos días esta persona falleció y sin embargo la otra persona decía ¿cómo? Que yo he elegido esta enfermedad, ¿cómo? ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Estaba en una fase diferente. Entonces, ¿qué le puedo decir? Que busque información, que lean libros que le llenen el alma, que hable con sus familiares, que se reconcilie con él mismo y con la vida. para terminar. Y para terminar, ¿sabes qué les digo yo a los amigos y a la gente que quiero que está sana? Les digo, vive cada día como si fuera el último. Es decir, yo creo que no tenemos que tener la muerte cerca para eso que tú has dicho en esta entrevista tan bonita, el apreciar la vida, vivir la vida y entender que todo ocurre por algo, incluido la enfermedad, la muerte de un ser querido, la muerte de uno mismo. Todo debe tener un sentido. Marisol, te quiero decir una cosa. Lo primero que te quiero muchísimo es que eres la persona maravillosa y que hablar de estos temas es algo muy delicado que no cualquiera se atreve, ¿vale? Porque yo he escrito un libro que habla sobre esto, pero me costó mucho decirme también a escribirlo porque, como digo, aquí en España, en Occidente, no estamos preparados para hablar de la muerte ni para asimilarla. Quizá, como digo, en Oriente viven la muerte de otra manera, ¿no? Porque quizá tienen más la creencia religiosa de la reencarnación o por lo que sea. Pero tú lo has hecho de una forma muy bonita, muy cariñosa, como eres tú. Yo te conozco muy bien y eso es de agradecer, la verdad. Muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo tuyo y por abordar cómo has hecho el tema con tanto cariño, como digo. Porque esto, aunque tú creas que no, Marisol, va a ayudar a muchas personas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto. Gracias por darme la oportunidad de expresar sobre todo estos temas que tanto me gustan y con los que me he enfrentado en muchas ocasiones. Y como tú dices, vivamos la vida con alegría, amándonos a nosotros y amando todo lo que tenemos alrededor. Yo siempre digo que la vida es un milagro y que, como tal, debemos apreciarlo, aun con las circunstancias que nos sobrevengan, no normales del ser humano. Marisol, muchísimas, muchísimas gracias y espero, espero que no sea la última vez que podamos tener una entrevista. Esta vez hemos hablado de la muerte porque tú has estado muy cercana o has trabajado en este tema, pero tú puedes hablar de otros temas porque tú eres un libro abierto, eres un ser de luz. Bueno, algunas cosas. Marisol, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Cuídate, un beso muy fuerte y nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias a todos los que te siguen en tu canal. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias. Un beso para todos. The Ufology World Congress 2019, Barcelona. el congreso más importante de ufología en Europa. Transmitido en vivo para el mundo. Por primera vez en la historia, el doctor Michio Kaku en un espectacular encuentro de alto impacto. 6, 7 y 8 de septiembre, centro de convenciones Hotel Spiria Tower, Barcelona. Por primera vez en la historia, el doctor Michio Kaku y los investigadores más reconocidos del mundo. Un espectacular encuentro de alto impacto, ciencia y ufología. Con los ponentes Michio Kaku, Jan Hasen, Jan Hasen, Nick Pope, Dr. James Hattard y Dr. Desiree Hattard, Alfred Webra, Roberto Pinotti, Enrique de Vicente, Jean-Pierre Gamier-Mallet, Jaime Maussan, Xavier Pedro, Ailey Light, Jaime Rodríguez, Josep Guijarro, Antonio Portugal. 30 talleres en simultáneo. Un espectacular encuentro de alto impacto, ciencia y ufología. Consigue tu entrada en www.theufologyworldcongress.com Un concepto de We Are Love. Un artista de Fi majestad, de macro SAO about la Universidad de Fi pumped y de la Universidad de FozCh Braga, visita función, muy interme en yang Un método actual